La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 16.978, que establece una modificación al artículo 380 del Código Penal para sancionar la discriminación por orientación sexual. La iniciativa establece que será sancionado con 20 a 200 días multa la persona, el gerente o director de una institución estatal o privada o administrador industrial o comercial que incurra en práctica discriminatoria. La disposición actual habla de que una de las causas de discriminación que puede dar origen a una conducta penal ilícita es la discriminación por razones de sexo. La expresión discriminación por razones de sexo tiene cierto grado de ambigüedad. Puede referirse tanto a problemas de género como a problemas de orientación sexual. La idea de la comisión fue aprobar un proyecto que diferencia entre la discriminación por razones del género y por razón de la orientación sexual especificando que la conducta ilícita puede afectar cualquiera de esos dos aspectos. En caso de reincidencia, el juez podrá imponer pena de suspensión de cargos u oficios públicos por un tiempo no menor de 15 ni mayor a 90 días.